Everybody say no! Porque el MV no me decepcione Como verán ahora sí estoy grabando desde mi celular Entonces yo le hago un bullshit story en 3, 2, 1 ¿Qué story? Por supuesto, todo lo que está desde GD, todo así, super Con un montón de colores, juguetes cool, muchos colores Y todo super raro, pero raro cool ¿Qué pasa? Qué chive, mi casa Y si nadie dice eso, pues no me importa Shave, shave ¿Qué más da? Yo pillé Yo pillé Necesito acomodarme para bailar bien Hoy estuve leyendo algunos artículos y la verdad es que GD, bueno es que les contaré, ahora porque me teñí el cabello, bueno me lo decolore ¿Qué pasa? ¿Qué chive? Mi casa Y como me lo decolore quería buscar a un Idol que me diera así como Porque pensé que por ejemplo Esto lo veo y es como de Oh por Dios Y entonces me encontré con fotos de GD Y 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